Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí Que el pasado muera Mátalo Solo había visto esta fuerza pura una vez Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto Star Wars, los últimos llegan El sábado a las 10 y cuarto Estreno, entrégate al lado 4